Este mensaje, El Consolador, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 1 de octubre de 1961 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Neville. Buenas noches, amigos. Es un privilegio esta noche estar otra vez en la casa del Señor, en este servicio, para servirle a Él otra vez. Creo yo que es la cosa más grande que me ha sucedido, el tener el privilegio de servirle a Él. Y yo sé que sirviéndoles a ustedes, les sirvo a Él. Pues en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y nunca ninguna de sus palabras puede fallar. Miren, quiero aprovechar este momento para decir que mi madre está todavía respirando, o cuando menos lo estaba cuando salí del hospital hace unos cuantos momentos. E inmediatamente después del servicio de la Santa Cena, esta noche, mi esposa y yo vamos a ir para estar con ella toda la noche. Vamos a ir al hospital. Y quiero expresar de parte de ella, siendo que ella no lo puede hacer, la gratitud que tenemos para orar por nosotros en este tiempo de dificultad y por las hermosas tarjetas y flores y cosas así que son expresiones de compasión que ustedes le han enviado a mi madre, lo cual yo en verdad aprecio, y ella también. Y muchísimas gracias. Yo trataría lo mejor que pudiera de hacer lo mismo por ustedes. Ustedes saben eso. Y así que sabemos esto, que tal vez yo no pudiera decir que ella se está muriendo, aunque el doctor dice que así es. Pero él me dijo eso el domingo pasado, que ella se estaba muriendo, y toda la semana sus hijos han estado al lado de ella, esperando en el hospital, turnándose cada hora, esperando que mamá partiera. Pero en estos momentos, ella está más grave que nunca. Creo que el médico ha encontrado 22 cosas diferentes que están mal en ella. Y entonces cuando ellos, entra otro y dice, no, yo no creo que es eso. Y finalmente, uno de ellos dijo, ella es una madre anciana agotada, que está demasiado cansada para vivir más tiempo. Así que, creo yo que eso lo expresa bastante bien. Eso es correcto. Ella es madre de 10 hijos. Y ha pasado por momentos muy difíciles para ella. Nosotros vivimos en pobreza, y las cosas no han sido como pudieran haber sido, me supongo. Pero, y ella sencillamente está cansada y agotada, y se va al hogar. Y es con gozo, que he predicado este gran evangelio, en el cual creo ahora. No únicamente obra, cuando todo va bien, sino que también obra cuando todo va mal. Es mi consuelo. Y yo no puedo creer que mi madre pueda morir, porque ella tiene vida eterna. ¿Ven? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Miren, mi Señor dijo eso. Y yo me aferro a esas palabras. Aunque todos caminamos a través del valle, son aquellos como nuestro precioso pastor esta tarde las expresó allá con ella. Estas últimas horas agotadoras aquí en la tierra que se prolongan. La señora Fordyce, otra amiga de nosotros, está acostada en una cama al lado de ella, muriéndose de un problema de corazón. Y en muchas ocasiones, al cruzar la calle, nosotros traíamos, le comprábamos verdurita y cositas a esa señora. Ella vivía fuera de la ciudad, cerca de Surge Mead. Y no sabía que ella era, hasta que me fijé bien, ella tiene 75 o 76 años de edad. Y con ella estaban sus dos hermanas mayores visitándola. Y cuando ellas se fueron, yo fui allá y ella dijo, ¿es usted el hermano Branham, el evangelista? Y le dije, sí, señora. Y ella empezó a llorar. Ella dijo, yo, oí que esa era su madre, la que está a mi lado, solamente la cortina nos separa. Yo dije, sí. Ella dijo, probablemente partiremos al mismo tiempo. Yo dije, señora Fordyce, hay una pregunta que le quiero hacer, mi hermana. Anduve junto a su casa, instalando líneas de alta tensión. Yo la veía allí a usted, deshiervando con un asadón y trabajando arduamente. Luego la veía traer sus verduras y venderlas de casa en casa por toda la ciudad y regresar. Yo dije, lo cual usted ha trabajado para ganarse la vida honestamente, pero ¿conoce usted a mi señor como su salvador? Ella dijo, yo lo conozco como mi salvador. En su gracia yo estoy confiando, dijo ella, para que me lleve a través del valle de sombra de muerte. Yo dije, pueda que mi madre no sea capaz de caminar con usted por allí, pero él sí caminará con usted. Así que oramos y ella se agarró de mi mano tan fuerte que prácticamente tuve que tirar de ella para irme. Solo al cruzar el cuarto estaba la señora Gater, otra madre anciana, que se fue para estar con el señor hace solamente unas cuantas horas. Y a ella le habían amputado ambas piernas debido a la diabetes. Y yo la conozco a ella desde, y su esposo estaba acostado allí con una pierna amputada. Y el mundo está lleno de pesares. Y yo, por 31 años, me he parado aquí detrás del púlpito y alrededor del mundo, pues he reclamado al mundo como mi púlpito. He tratado de darle a la gente esta palabra de vida eterna. Y ella es la única cosa que les puede ayudar cuando ustedes lleguen al fin del camino. Así que, ¿por qué confiaríamos en algo más? ¿En qué pudiéramos confiar? Sí, cuando mi madre me dijo el otro día que ella estaba lista para irse, y fui y hablé con ella, al igual que lo hice con la señora Broy, mi suegra, como un mes antes que ella partiera, fui y hablé con ella. Sin embargo, yo la había bautizado y lo demás. Y yo bauticé a mi propia madre en el nombre de Jesucristo hace 30 años en el río cerquita de donde ahora estoy viviendo. Yo bauticé a su padre de casi 100 años de edad, en el nombre del Señor Jesucristo, en las aguas lodosas. Puedo ver en estos momentos al ancianito tembloroso sosteniendo mi rostro entre sus manos temblorosas, mirándome a la cara y abrazándome. Lo encontraré otra vez al otro lado. Oh, sí, sí. Mi esperanza está edificada en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Cuando con todo alrededor mi alma desfallece, entonces Él es toda mi esperanza y estancia. En Cristo, la roca sólida, yo me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Esta noche tendremos la Santa Cena. Yo prometí estar aquí. Billy me dijo hoy que muchos han pedido entrevistas y se las iba a conceder, pero le pedí que las cancelara por esta ocasión. Yo estoy seguro que ustedes entienden. Y estoy solamente un poquito perturbado. Ustedes saben cómo ustedes estarían, pero sin embargo, yo estoy creyendo en mi Señor y su gracia me basta. Eso es todo lo que necesito. Así que oren por mí, porque necesito la oración. Y que Dios siempre los bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Y cuando ustedes lleguen al fin del camino, confío yo que ustedes nunca traten de llegar allí sin haber nacido de nuevo. Me estaba acordando, estando Billy allí, tenía agarrada la mano de su madre, mi esposa, cuando ella se estaba muriendo a unas cuantas puertas de donde está ahora mi madre. Cuando ella me miró y ella había tenido una experiencia allí antes de que muriera, solamente una muchacha de 22 años de edad, madre de dos hijos. Y ella dijo, Billy, tú has hablado acerca de ello, tú has predicado acerca de ello, pero dijo ella, amor, tú no sabes lo que es, cuán glorioso es. Nosotros en ese entonces acabábamos de encontrar este camino del evangelio antiguo. Ella dijo, quédate con él, Billy, quédate con él, nunca lo dejes, recompensa en una hora como esta. Y yo dije, yo te encontraré en la mañana, en los portales brillantes, resplandecientes, cuando todos los pesares hayan terminado. Yo estaré esperando en los portales cuando las puertas se abran plenamente al terminar el largo y angustioso día de la vida. Eso es, yo creo eso, con todo lo que está en mí, yo creo eso. Yo espero poder encontrar a cada uno de ustedes esa mañana. Me conocerán en la mañana por la sonrisa que tendré. Como el hermano Neville y su familia cantan el himno, te encontraré en la mañana en esa ciudad cuadrangular. Es tan real como puede ser. Me fijé en los últimos dos días al venir del hospital, que hay una carpa erigida aquí en él, en el lote del ferrocarril Pensilvania. Está entre, creo yo, entre la calle novena y décima, por aquí, al lado de la calle manantial, y bajando decía un letrero, el ministerio del don. Yo no conozco al hermano, no sé si lo he conocido, pero él es un hermano. Y está aquí en la ciudad, llevando a cabo una reunión. Y yo sé lo que es ir a una ciudad, tal vez una ciudad de ese tamaño, y no tener a alguien que lo quiera respaldar. Yo no lo conozco, y él no me ha pedido que diga esto. Pero yo, yo creo que sería muy bueno si todos ustedes que quieran ir a alguna parte, fueran allá y escucharan a nuestro hermano predicar el Evangelio. Él tiene que ser un hijo de Cristo, o no estuviera allá levantando su carpa en este clima frío de septiembre, tratando de hacer algo para nuestro Señor. Así que, esta semana, visiten a nuestro hermano allá, y escúchenlo predicar. Y miren, creo que esos fueron todos los anuncios de los cuales les tenía que hablar. Verdaderamente yo quiero decir esta cosa, que aprecio la solidaridad de todos ustedes en un clima como este, y en tiempos como estos, y ustedes vienen a esta iglesita, y se quedan fieles aquí. ¿Qué haría yo sin ustedes? ¿Qué podríamos hacer los unos sin los otros? Esta es la hora de unirnos. O ellos vendrán del este y del oeste. Ellos vendrán de tierras lejanas. Quería que Meda y Mabel me cantaran esa esta mañana, pero por supuesto ellas no lo pudieron hacer en esta ocasión. Esa fue la alabanza que me cantaron cuando yo empecé mis viajes evangélicos hace como 15 años. Ustedes han oído esa alabanza. Para festejar con nuestro Rey, para comer como huéspedes suyos. Juan benditos estos peregrinos son. Contemplando su santa faz radiante con amor divino. Participantes benditos de su gracia, para brillar como joyas en su corona. Miren, esta mañana tuve que salir rápidamente de aquí y mi madre se había recobrado. Casi se había sofocado, casi ya no respiraba cuando me llamaron. Pero de alguna manera ella se recobró otra vez y empezó a respirar de nuevo. Ella no sabe nada, pero él la guardó con vida mientras yo estaba predicando. Y la guardó un poco más tiempo. Y estoy confiando que él la guardará ahorita. Mientras yo estoy aquí esta noche. Miren, muchísimas gracias por sus oraciones. Y ahora inclinemos nuestros rostros por un momento mientras oramos. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, yo, yo les quiero hacer una pregunta muy solemne. Y espero que ustedes no se ofendan conmigo al preguntarles esto. Pero sabiendo esto, como hoy lo sé, le pregunto esto al joven y al anciano. Ustedes, jovencitas, ustedes tienen que llegar algún día al lugar en el que mi madre está en esta noche. Ustedes, jovencitos, todos nosotros sabemos que tenemos que llegar a ese lugar. Y si ustedes no están positivamente seguros de que están listos para encontrarse con Dios, levantarían sus manos a Dios mientras nadie está mirando y dirían, Dios, recuérdame. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Hay manos por donde quiera. Recuérdame, oh Dios, yo tengo que llegar a ese lugar en el que tal vez también estaré inconsciente. Pero quiero estar seguro antes de llegar allí, mientras estoy con mi mente cabal, de que mi alma está destinada a irse con Dios. Y si yo anduviera en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora, Padre Celestial, mientras traigo esta noche, profe, en mis manos, estas almas preciosas que han levantado sus manos ahorita, yo las celebo ante el trono de tu gracia y misericordia, sabiendo esta cosa, Padre, que quizás haya gente enferma aquí, quizás haya gente afligida. Pero Dios, ninguno de ellos está tan necesitado como estos que levantaron sus manos, porque ellos se están dando cuenta que no importa si son sanados de enfermedades, si ellos viven lo suficiente, ellos tal vez se enfermen otra vez. Pero, oh Dios, una vez que ellos acepten al Salvador bendito y tengan vida eterna y nazcan de nuevo, no hay nada entonces que los pueda alguna vez separar de Dios. Ellos llegan a ser hijos de Dios y nunca pueden ser separados ya más. Han pasado de muerte a vida, y no vendrán a condenación. ¡Qué promesa, Señor! ¿Cómo podemos anclar nuestras almas allí mismo? No importa cuán fuerte sople la tormenta, no importa cuán contrarias las olas parezcan ser, nuestra fe espera en ti. Cordero, quien por mí fuiste a la cruz, ahora tómalos esta noche, oh Señor Dios, en tus misericordias y cuidados. Salva sus almas en estos momentos, que no se vayan de este edificio esta noche, hasta que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entre en sus corazones. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, después que ellos han levantado sus manos, sino elevar mi voz a ti y clamar, oh Dios, ten misericordia? Concede esto, Padre. En todos estos años que tú me has guardado la vida en los campos y alrededor del mundo, he visto a aquellos que llegan al fin de su jornada que no te conocen, y los he escuchado gritando por misericordia, y he visto a esos que llegan allí que te conocen cantando, soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. Oh, sí. En muchas ocasiones el impío se extiende como el aurel verde, pero cuando llega al fin del camino, la situación es diferente. Que no haya una persona impía en nuestros medios esta noche. Que todos ellos sean perdonados de todo pecado, y que todos aquí reciban frescura y novedad de parte de Dios, porque, Padre, estamos ahora a punto de tomar la Santa Cena, esa santa y sagrada ordenanza que tú nos dejaste. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es la sangre del Nuevo Testamento, la copa de bendición. Todas las veces que comierais y bebierais la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Dios, nosotros creemos que Tú vienes, creemos que Jesús llegará, y que lo veremos a ese gran glorioso, y toda la vejez pasará, y todos los pesares, y angustias, y enfermedades, y cosas así se desvanecerán. Y en esa gran nueva mañana entraremos, Señor, con aclamaciones y gritos de victoria, ondeando palmas con hosanas de alegría, mientras el Rey toma su trono. Estamos esperando esa hora. Ahora, compórtanos también, Señor, en Tu Palabra. Esta noche, háblanos estas cosas que son de consuelo, para que puedan consolar nuestros corazones, y pido por mi mamá. Señor Dios, ella es la única madre que he conocido. De una manera u otra, no importa cuán dulce una esposa sea, pudiera ser tan dulce como pudiera ser, pero no toma el lugar de mi mamá. Ese viejo y frondoso roble, Señor, que está arraigado y cimentado, a donde uno puede ir y sentarse a su lado, y platicar con ella. Yo pido, Dios, que no le permitas sufrir, porque eso destroza mi corazón, Señor, cuando pienso que ella está sufriendo. Permite que ella camine por el valle de sombra de muerte, sin temer mal alguno. Cuánto te doy gracias. Hace unos momentos, cuando ella ni siquiera sabía su propio nombre, pero cuando yo dije Jesús, ella consintió con su cabeza. Ella lo reconoció. Cuánto te doy gracias por eso, Señor. Y el doctor diciendo, ella está inconsciente, ella no sabe nada, pero si aún ella no sabía nada, que está de aquí en la tierra, te reconoció a ti, Señor. Y yo estoy muy contento por eso. Eso da descanso a mi alma. Tú no has hablado a tu siervo acerca de su partida. Tú no me tienes que hablar a mí, Señor, de ello, pero yo desearía saberlo, Señor. Yo pido que tú, sea lo que seas, Señor, yo lo encomiendo en tus manos. Que tu voluntad sea hecha. Y ahora, Padre, bendice las palabras en esta noche, el mensaje, la lectura de la palabra, el cantar de los himnos, el tomar la santa cena. Que todo sea para tu honra y gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos aquí algunos pañuelos para que se ore por ellos. Y lo haré un poquito después, cuando estemos en oración. Abramos ahora esta noche para la lectura de la palabra y trataré de apresurarme lo más que pueda, porque aquellos que se quedaron toda la noche allá están cansados y agotados esperando que yo llegue allá. Quisiera empezar con el capítulo 14 de San Juan. Y principiemos en el versículo 12. Y mi tema esta noche es el Consolador. Y ahora, mientras leemos, escuchen atentamente la lectura de San Juan 14, principiando en el versículo 12. De cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. me gustaría si ustedes me perdonan leer este versículo 17 otra vez. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo, mientras ustedes amen al mundo, ustedes nunca lo recibirán. ¿Ven? porque no le ven. No importa lo que él haga, el mundo no le ve. Ellos no le creen. Es una emoción, es psicología. ¿Ven? Según ellos, no le ve ni le conoce. Ahora escuchen, este es él a quien él se está refiriendo. pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros ahorita Jesús y estará en vosotros. ¿No está claro eso? ¿Quién es entonces este Consolador? Jesús. ¿Ven? Él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve. Mejor dicho, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Ven? Él está hablando de sí mismo. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros ahora en un cuerpo de carne hablándole a los discípulos y estará en vosotros y estará con vosotros para siempre. nunca se irá. Oh, ¿no es Él un Dios bueno? Jesús es tan bueno con nosotros y está bien expresado que nuestro Dios es un Dios bueno. Él es tan bueno con sus hijos. Él ha provisto toda cosa buena para ellos. todo de lo que necesitamos Él lo ha provisto. Verdaderamente ustedes pudieran decir Padre nuestro que estás en los cielos porque Él sí es un Padre y aunque seamos desobedientes aunque seamos arrogantes Él todavía nos provee de igual manera sin importar si somos buenos o si somos malos Él nos da alimento para comer ropa con que vestir casa en la cual vivir oh Él es tan bueno si tan solo miráramos alrededor y contáramos las cosas buenas que Él es para nosotros nosotros no nos detenemos a considerar eso que si ustedes no tuvieran ojos que si ustedes no tuvieran nariz no tuvieran boca no tuvieran oídos que si ustedes no tuvieran pies o piernas y no pudieran caminar pero ustedes pero ven Él les proveyó pies que si no tuvieran ojos y no pudieran ver y sin embargo ustedes pudieran escuchar ruidos pero no supieran lo que son miren todo eso está en los cinco sentidos que Él provee pero entonces si vivimos cerca de Él Él proveerá algo más para nosotros eso es un discernimiento espiritual con el que podemos ver lo que la persona ordinaria nunca ve cuando hemos nacido de nuevo lo vemos a Él ven ustedes le conocen ustedes le han visto Él estará con ustedes para siempre oh Él es un Padre bueno Él es la Él es la fuente de bondad el gran recurso de toda bondad y paternidad está en nuestro Dios Él es tan bueno con sus hijos creyentes pero miren quizás una cosa que Él provee para nosotros es la luz del sol oh como eso ven ustedes no pudieran vivir sin la luz del sol ustedes no pudieran vivir más que por un poco de tiempo porque no hubiera nada creciendo y la luz del sol es una cosa tan grande y es tan necesaria sin embargo sencillamente nosotros solamente miramos y decimos oh es el sol como si nada ven lo pasamos por alto pero esa luz del sol es importante para nuestra vida nos ayuda y nos da fuerza y miren eso es para el hombre natural y luego hay una luz del sol espiritual en el cual podemos vivir todo lo natural tipifica lo espiritual por ejemplo el buen alimento que comemos en la mesa es un tipo del buen alimento que comemos de la palabra ven es solo un tipo es la expresión exterior la parte física de la parte espiritual la cual significa más para nosotros que la parte física ven por ejemplo un bebé cuando un bebé es concebido en la matriz de la madre es solo carne y sangre brincando y temblando pero tan pronto que nace ustedes no lo ven pero hay un espíritu y un alma suspendidos cerca de esa madre listos para entrar a ese bebé tan pronto que nace tan pronto como ese bebé nace Dios ha criado un alma y ha criado un espíritu para que entren en ese bebé tan pronto como nace en este mundo ese bebé va creciendo y empieza a aprender llega a ser un alma viviente que conoce lo que es bien y lo que es mal entonces tiene delante de él al igual que Adán y Eva el árbol del bien y del mal él hace su elección y entonces llega a ser inteligente él está creciendo todo el tiempo es la gran economía de Dios y finalmente llega al fin del camino para este cuerpo físico y cuando este cuerpo se está deteriorando y muriendo hay otro cuerpo que ha sido preparado para recibirlo tan pronto como parta de aquí esta alma que está dentro de nosotros ahora y este espíritu abandonan este cuerpo y entran a otro cuerpo un cuerpo joven uno bueno uno mejor uno que no se envejecerá uno que no morirá bueno él es un Dios bueno seguramente que si lo es pero miren por ejemplo que si un hombre que sabe de la luz del sol y sabe que está brillando y luego rehúsa reconocer esa luz del sol y dice yo sencillamente no lo creo y se mete en su sótano y cierra la puerta y rehúsa el saber que el sol está brillando yo no lo creo alguien dijo oh está calientito es saludable la gente que vive en la luz del sol está sonrosada y es más saludable si vive en la luz del sol yo no lo creo él dijera y se encerrara miren ese hombre está en una condición lamentable hay algo mal con sus poderes mentales si un hombre hace eso y si un hombre se priva de la luz del sol espiritual de Dios hay algo mal con su condición espiritual pues cuando un hombre rehúsa caminar en el liderazgo de un Dios bueno como lo es nuestro Dios quien es nuestro consuelo y nuestra fuerza y el vivir en la luz del sol es crecimiento espiritual es fuerza espiritual el vivir en la luz del sol la brillantez de su gloria bueno es el privilegio más grande que tenemos de vivir bajo la luz del sol de la gloria de Dios miren a los cristianos bien saludables tomen por ejemplo el hombre o la mujer que se encerrara en algún sótano y no mirara la luz del sol la luz natural del sol que Dios ha provisto para él o ella pero que rehúsa aceptarla y debido a su egoísmo se la priva ese hombre pronto se pondrá anémico se pondrá pálido no tendrá la fuerza suficiente no tendrá salud y pronto él debido a que él se privó a sí mismo del mismo privilegio que Dios le dio eso es correcto él lo hizo voluntariamente entonces si nosotros nos privamos de la gloria de Dios del bautismo del Espíritu Santo o del compañerismo del Espíritu la primera cosa que sucede es que llegamos a ser cristianos enfermizos pálidos nuestra experiencia se está menguando se está oscureciendo y cuando vienen las grandes pruebas nos acobardamos y retrocedemos se requiere ese soldado que ha vivido en la luz del sol de Dios se requiere ese Espíritu que conoce a Dios donde no hay ni una ola de duda que se pueda parar en medio de la dificultad y clamar mi Redentor vive aleluya eso es ven nosotros nos privamos y ellos lo hacen automáticamente nosotros lo hacemos porque lo queremos hacer pero Dios es bueno Él lo provee para nosotros pero muchos hoy día no quieren entrar en ese lugar saludable con Dios un cristiano saludable tener un espíritu saludable usted ciertamente haría todo por tener un cuerpo saludable cualquiera lo haría bueno ese cuerpo no importa cuanta salud usted le meta él va a volver al polvo pero oh mi hermano esa alma no puede llegar a ser demasiado saludable y cada vez que crece crece en la fuerza y la gracia y el poder de Dios necesitamos caminar en la luz del sol de Dios porque Él es bueno nosotros tenemos una gran herencia una gran encomienda sagrada que se nos ha dado ustedes se pudieran preguntar ahora hermano Brana está usted hablando acerca de la luz del sol la gran luz del sol de la gloria de Dios para que haga que nuestros espíritus sean saludables para que nos haga cristianos fuertes esa es la razón por la cual estamos aquí esta noche es para darnos cuenta como adquirimos estas cosas de donde vienen que son muéstreme lo que es hermano Brana la puedo comprar en la farmacia que clase de vitamina es esa ustedes no la compran en la farmacia pero hay abundancia de ella cerca de ustedes si ustedes tan solo la reciben es solamente conocer la fórmula de como recibirla habrá medicinas en la farmacia pero tiene que haber un doctor que diagnostique el caso si no lo hacen así la medicina los puede matar así que por lo tanto ustedes tienen que tener diagnosticado el caso no hay nada más ir y tomar un pecador y darle el Espíritu Santo el primero se tiene que arrepentir el tiene que ser lavado de sus pecados el tiene que ser preparado para esa gran vitamina que se le va a dar a el miren nosotros tenemos una encomienda sagrada ustedes saben lo que significa encomienda y tenemos una heredad una herencia que heredamos como hijos creyentes es una encomienda sagrada y esa encomienda sagrada y nuestra herencia sagrada es la palabra de Dios que nos ha sido dada la plenitud de la palabra de Dios la palabra misma es la vitamina la palabra misma la palabra de Dios allí es en donde es la razón que yo soy tan domático como yo le llamaría permaneciendo firme en esta palabra no importa lo que alguien más diga si no concuerda con la palabra entonces yo no lo creo ven si ustedes lo quieren creer está bien pero para mí se requiere la palabra porque cielos y tierra pasarán pero mis palabras nunca fallarán por lo tanto se requiere esa palabra yo vivo por la palabra Jesús dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y esto es y eso es dado a nosotros como una herencia es nuestra heredad la palabra oh Dios permítenos pensar en ello en la profundidad de ello es es nuestro privilegio es esta encomienda sagrada que Dios ha puesto para su iglesia Dios le dio su palabra a su iglesia y esa herencia sagrada es nuestra es un don de Dios no para nada más comprometernos en esto y quitar lo otro y deshacernos de esto y añadir lo otro para satisfacer nuestro propio gusto sino para predicar la plenitud de la palabra el evangelio completo nosotros estamos obligados como cristianos a tomarla y creerla cuando sabemos que si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios pero cuando sabemos que estamos pasando por alto algo alguna gran herencia que nos pertenece que la estamos pasando por alto porque nuestra iglesia dice que ellos no creen en estas cosas hoy en día no es para nuestro día si nosotros pasamos por alto eso entonces echamos a perder nuestra herencia todos nosotros somos americanos creo yo los que estamos en la iglesia esta noche todos somos ciudadanos americanos estamos agradecidos de ser americanos pero sin embargo que le sucedió a nuestra herencia americana que le sucedió nosotros nos empezamos a comprometer y tan pronto como nos comprometimos perdimos lo sagrado de nuestra herencia porque nos comprometimos reelegimos presidentes cuatro veces y eso viola la la constitución y nosotros hacemos cosas hoy en día y aún ese medidor de tiempo que tenemos en la calle eso es anticonstitucional no hay tal cosa como esa en la constitución es en contra de la constitución pero todavía lo hacemos y hacemos toda clase de cosas que son en contra de los principios sobre los cuales esta nación fue fundada nosotros hacemos todo al contrario así que perdemos nuestra herencia ¿por qué? porque nos comprometimos en los principios sobre los cuales ella estaba basada Dios ayúdame Dios les ayude a ustedes como cristianos que nunca comprometamos una sola palabra de la palabra de Dios esta encomienda sagrada fue dada a la iglesia y es una cosa gloriosa el tener este evangelio el evangelio completo para predicarlo en donde quiera sin comprometerse predicarlo exactamente como está escrito vivirlo exactamente como está escrito que encomienda tan sagrada y si esperamos que esta palabra se cumpla si esperamos que Dios guarde su palabra nos tenemos que quedar con ella exactamente de la manera que Dios la escribió esa es la razón si ustedes se quedan con ella de la manera que Dios la escribió habrá toda clase de cosas sucediendo entre ustedes toda palabra será cumplida yo estoy bajo expectativa ahorita de ver venir un poder sacudidor que sacudirá las naciones muy pronto si Dios pudiera tomar alguna vez a una persona bajo su control si el tomara un hombre o a una mujer que no se comprometiera en su palabra sino que permaneciera firme allí como la roca de la eternidad que creyera toda palabra y creyera que el la respalda y un hombre que la cree debe actuar como ella si usted no actúa como ella entonces usted no la cree pero si usted la cree actúe como ella y usted la puede poner en acción y la palabra estará dentro de usted nosotros perdimos nuestra herencia porque nos nos comprometimos y cuando nos comprometemos entonces no podemos esperar que Dios cumpla su promesa a nosotros porque hemos violado la encomienda sagrada y hemos profanado la encomienda que Dios nos dio guardemos esa encomienda guardemos la sagrada guardemos la santa guarden toda palabra de ella y no se comprometan en ninguna parte tomen a Dios a su palabra y créanla actúen como ella permanezcan firmes en ella no se muevan eso es lo que debemos hacer eso es lo que Dios está buscando como dije esta mañana en el mensaje en nuestro mensaje de esta mañana hablando de nos es necesario o así conviene que cumplamos toda justicia depende de nosotros a quienes la palabra ha sido traída depende de nosotros que permanezcamos con esa palabra y a medida que permanecemos con ella vemos a Dios obrando entre nosotros así que conviene que permanezcamos con ella es una herencia que Dios nos ha dado a nosotros vayamos por unos momentos y encontremos esos hombres que guardaron la gran encomienda sagrada de Dios esa fue su palabra eso es lo que heredamos es la palabra y en el tiempo de presión en el tiempo de perplejidad en el tiempo de angustia en el tiempo de los tiempos peligrosos ellos encontraron consuelo guardando la palabra la palabra es el consuelo de Dios cuando usted sabe y puede andar a un envalle de sombra de muerte y saber que Dios lo dijo así eso queda concluido para usted Dios así lo dijo usted no puede decir bueno el pastor lo dijo o la iglesia lo dijo usted puede decir Dios así lo dijo ese es el consuelo que tenemos ahí es ahí es en donde puedo encontrar consuelo ahorita ahí es en donde ustedes encuentran su consuelo Dios así lo dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto ven es un consuelo es el consuelo que nosotros recibimos Noé hablé de él esta mañana creo yo el consuelo que ha de haber obtenido aunque estaba en medio de la crítica seguramente que sí y el mundo no le puede recibir Jesús así lo dijo porque no le conoce pero vosotros le conocéis y le habéis visto y él mora con vosotros y estará en vosotros Noé había encontrado a Dios él escuchó a Dios él tenía la palabra de Dios así que no importaba lo que alguien más dijera Noé tenía la palabra de Dios así que ya fue un consuelo para él cuando los críticos venían hacían lo que estaban haciendo criticándolo y la ciencia diciendo cómo puede caer agua del cielo cuando no hay agua allá arriba nosotros podemos probar que no hay agua allá arriba tú eres un fanático Noé bueno yo te puedo probar que tú eres un fanático mira aquí en donde hay agua muéstrame ellos quizás tenían telescopios que podían ver a 120 millones de años luz como los tenemos hoy día así que ustedes saben que nunca había llovido pero sin embargo Noé estaba confortado porque él tenía la promesa de Dios amén que hizo él él se ocupó construyendo un arca que en esa edad quizás nunca había existido un barco no había lagos ni ríos y cosas así en aquellos días así que ellos no necesitaban un barco pero ahí estaba él construyendo una cosa que se miraba grotesca y todos se reían de él y eso era lo bastante como para desanimarlo todos los que pasaban decían mira allá arriba del monte a ese fanático allá que es esa cosa que se mira como casa que está construyendo que clase de habitación es esa y mira de lo que él la está construyendo bueno es una tontería pero a pesar de eso Noé tenía consuelo porque tenía la palabra de Dios ella era un consuelo él sabía que Dios así lo había dicho amén Dios lo dijo y eso lo concluye Dios así lo dijo como sabes tú que va a llover porque Dios así lo dijo como sabes tú que va a caer agua de allá arriba porque Dios así lo dijo ese era el consuelo que él tenía en la palabra analicemos su arca por unos minutos es una manera fanática de construirla se fijaron ustedes que en Génesis Dios dijo construyela de madera de gofer miren si alguna vez han estudiado lo que es la madera de gofer es casi igual que la balsa es una madera muy liviana y es como una esponja está toda llena de celdillas pequeñas y cuando el árbol está vivo estas contienen savia y de pronto como uno corta el árbol la savia sale de él así que no es más que una esponja miren él dijo no la construyas de madera de roble buena y sólida no la construyas de psicómodo o de alguna otra madera sólida sino que construyela de madera de gofer es el más liviano y más esponjoso tipo de madera que pudiera haber si se pusieran en el agua se hundiría en un momento construyela de madera de gofer y arréglala de esa manera le dijo cuan alta y cuan larga debería ser y dijo pon cuartos en ella tres cuartos que tipo tan hermoso justificación santificación y el bautismo del espíritu santo tres cuartos ven y recuerden él dijo pon una ventana en ella y la ventana no estaba en el lado estaba en la parte de arriba ven justificación Lutero santificación Wesley bautismo del espíritu santo y la luz entra brillando esa es la luz del sol de Dios en la que debemos vivir y andar en la luz recuerden que en el piso de abajo estaban los reptiles de la tierra y en el segundo piso estaban las aves pero en la parte de arriba estaba Noé y su familia en la parte de arriba para que ellos pudieran ver y entrar a la luz miren él dijo cuando tú la construyas de madera de gofer cuando la termines de construir y la arregles entonces quiero que la calafatees por dentro y por fuera bueno yo estaba estudiando un día lo que era esa brea brea para nosotros es alquitrán nosotros tomamos sustancias químicas y hacemos alquitrán y recubrimos los caminos y las hendiduras y lo demás con alquitrán pero en aquellos días era diferente ellos tenían un árbol de resina y tomaban ese siempre verde y lo cortaban y en lugar de de tener las cosas como las que hoy tenemos para sacar la resina ellos golpeaban el árbol y golpeaban el árbol hasta que la sabia y la resina salían de él luego la hervían y la vaciaban en esa madera blanda de gofer la cual estaba llena de como una esponja y se llenaba completamente y entonces cuando se endurecía uno no podía clavar un clavo en ella ven estaba lista para recibir eso es igual que Cristo así es la iglesia ven la iglesia se debe vaciar ella misma y hacerse muy livianita sacar toda la denominación fuera de ustedes sacar todo el mundo fuera de ustedes sacar toda la incredulidad fuera de ustedes y ustedes rendirse y hubo otro el cual fue diferente de nosotros que fue cortado en su juventud y él fue molido y golpeado herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados él fue golpeado hasta que su vida salió de él al igual que la resina salía del árbol y oh cuánto puede el cristiano empaparse con ello o si usted está vacío pero usted primero se tiene que vaciar el problema de ello es que no nos queremos vaciar pero vaciémonos de todos nuestros pensamientos todos nuestros credos todos nuestros libros y empapémonos del Espíritu Santo lo cual es Dios en su palabra entonces ella podía navegar en la tormenta podía navegar en los mares porque era más dura que cualquier otra madera no había nada que pudiera tomar su lugar nada podía las partes de la arca todavía perduran hace seis mil años y encuentran partes de ella perduran debido a que se endureció tanto que mantuvo los juicios afuera de ella las aguas eran los juicios y cuando entramos en Cristo por medio de su vida golpeada empapamos nuestro sistema de él llegamos a estar tan inoculados contra las cosas del mundo a tal grado que podemos soportar la ira cuando las tormentas se están desatando y el mar está contrario sin embargo la barquilla no naufraga ella se desliza a través de las olas hacia la roca de la eternidad Noé tuvo una consolación de que mientras él estuviera construyendo eso mientras estuviera construyendo esa arca él sabía que estaba consolado porque tenía la palabra del Señor que le había dicho esas son las instrucciones que si alguien hubiera dicho oye Noé ¿qué quieres decir con eso de construirla de madera de gofer? bueno tú sabes que esa madera si acaso hubiera agua esa sería la primera cosa que se hundiría pero pero ven ustedes Noé estaba siguiendo la instrucción él tenía la palabra de Dios la cual era su consolador la palabra era su consuelo yo no entiendo por qué Dios me está haciendo que la construya de esta manera pero esto es lo que él dijo quisiera yo no puedo entender por qué Dios me hace que lo haga de la manera que lo hago yo no puedo entender por qué él no me deja cooperar y hacer todas estas otras cosas e ir a la par con la iglesia pero esta es su instrucción esta es la manera que él dijo que la construyera qué va a hacer Dios con ello yo no sé yo únicamente debo poner la madera allí y clavarla y esa madera es la palabra de Dios y ahí está mi consuelo eso es correcto porque ella está siendo construida de la manera que Dios dijo que se construyera sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella eso es correcto que es sobre la revelación espiritual de saber quién es Jesucristo no es la tercera persona de la trinidad no existe trinidad en ello él es Dios y sólo Dios hecho manifiesto en carne ahí es en donde él edifica su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella aunque muestra que las puertas del infierno estarían contra ella pero nunca serían capaces de prevalecer contra ella Noé seguro Noé tenía estas palabras él fue consolado porque él lo sabía sin importar lo que el mundo decía que si algún contratista pasó por allí y le dijo hermano Noé mira ya que dejaste la iglesia y te has metido en este capricho déjame mostrarte algo si tú estás construyendo por qué no usas madera de roble buena y sólida la madera de roble no llena los requisitos usted dice bueno yo puedo probar que la madera de roble es madera más fuerte que lo que es esta no importa cuán fuerte sea la madera de roble la especificación de Dios fue madera de gofer Dios va a hacer algo con esa madera él tiene algo que añadir a ello algunos de ellos dicen por qué no te consigues una iglesia a donde van multitudes de gente inteligente bien vestida y bien aseada y que te pueda pagar bien y cosas como esas y predicas el evangelio por qué le predicas a un montón de gente pobre y tú andas muerto de hambre y lo demás y todas esas cosas así ellos les dicen eso a los predicadores que permanecen firmes por la verdad pero oh hermano yo no le puedo decir a usted por qué no se consigue un grupo intelectual alguien que conozca sus ABCs no importa qué clase de grupo sea aquellos que están dispuestos a recibir a Cristo Cristo hace algo con ellos ese ese es el grupo es esa persona que tal vez no sabe sus ABCs pero si él no la sabe él conoce a Cristo y esa es la diferencia ven no es es la 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 reputación la sangre azul que usted reclama tener es la sangre de Jesucristo la que la que nos ancla y nos asegura en él nombremos a otro mientras estamos en esto Job me gusta hablar de Job como ese hombre tenía un consolador quien era su consolador la palabra de Dios Dios le dijo que él sería él sería justo mientras él ofreciera ese holocausto Job descansó solemnemente sobre ese holocausto no importó cuán fuerte vinieron las tormentas cuánta sarda maligna le brotó cuántas cosas le fueron quitadas él todavía permaneció firme en la palabra de Dios ella era un consuelo para Job cuando su gente vino a las iglesias y lo trataron de de reconciliar diciéndole mira Job mira tú sabes que has pecado tú sabes que has hecho maldad cómo es que Dios castigaría así a un hombre justo quitarle todo lo que él tiene quitarle sus hijos destrozar su hogar hacer todas estas cosas y debilitar su salud y aquí tú estás sentado un desventurado miserable cómo cómo te puedes justificar a ti mismo Job diciendo que tú no eres un pecador pero Job sabía que él no era un pecador porque él estaba permaneciendo firme en la palabra amén Dios requirió ese holocausto y una una confesión y Job había hecho su confesión y permaneció firme en la palabra y él clamó en medio de su aflicción yo sé que mi Redentor vive al fin se levantará sobre el polvo y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo en mi carne he de ver a Dios ven su consuelo era la promesa de Dios la palabra de Dios es la herencia que nosotros tenemos la palabra de Dios es la promesa sí señor Abraham hablamos de él esta mañana me gustaría hablar de él otra vez esta noche como otro testigo qué consuelo tuvo Abraham cuando la gente le ha de haber llamado fanático cuando todo iba mal para Abraham que han de haber dicho ellos a dónde vas Abraham con ese muchachito voy a ofrecerlo porque bueno si él es yo va cuando me habló el Dios todo poderoso el Shaddai el Seno cuando yo tenía 100 años de edad y mi esposa tenía 90 y me dio este hijo ahora si ese mismo Dios requiere la vida de este niño al cual yo recibí como uno de entre los muertos yo tengo la confianza de que Dios es capaz de levantarlo de entre los muertos ¿por qué? ese era su consuelo y Job dijo en su tiempo aunque él me matare en él esperaré él estaba anclado en la palabra él sabía lo que la palabra decía y eso era su consuelo esa era su fe para recibirlo para aferrarse a él y Abraham sabía que él era Dios así que si su hijo él estaba muerto la matriz de Sar estaba muerta su virilidad estaba muerta y aún así Dios le dio a él ese niño porque él le había prometido eso y si el mismo que le había prometido a él eso le dijo que sacrificara a su hijo él sabía que Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos miren si Dios quien me levantó de entre los muertos yo siendo un pecador muerto en pecados y delitos él vivificó mi alma él me hizo algo a mí él les hizo algo a ustedes él quitó ese espíritu del mundo de mí él quitó ese deseo del mundo él me levó por encima de esas sombras y él me dio el bautismo del Espíritu Santo si mi Dios puede hacer eso la muerte no me puede separar de él eso es no hay nada que me pueda separar ese es el consuelo el que en mí cree aunque esté muerto vivirá eso es correcto yo sé el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo levantaré en el día postrero si Dios me pudo tomar cuando yo estaba en el lodo y en el pecado y me pudo levantar para hacerme un cristiano si Dios me pudo tomar cuando yo estaba perplejo y angustiado y estaba en la condición que estaba un desventurado miserable y me levantó para darme la esperanza de vida eterna y para bautizarme con el Espíritu Santo y para llenarme con su poder y su gloria entonces él es capaz de llevarme a través del valle de sombra de muerte y de recibirme en la gloria al otro lado porque él lo prometió ese es nuestro consuelo en Cristo la roca sólida yo me paro todos los otros terrenos son arena movediza los jóvenes hebreos cuando ellos iban camino al horno de fuego ardiendo como hablamos esta mañana cuando ellos iban caminando al horno de fuego ardiendo para dar sus vidas ellos habían permanecido firmes como hablamos esta mañana pero que le sucedió a ellos ellos dijeron nuestro Dios es capaz amén permanecieron firmes allí mismo ellos permanecieron firmes en que que era su consuelo en unos pocos minutos ellos se hubieran incinerado el horno estaba siete veces más caliente que nunca pero ellos tenían consuelo porque sabían esto que nuestro Dios puede librarnos de ese fuego devorador ellos el consuelo de ellos estaba descansando en la habilidad del Dios a quien ellos servían oh hermanos descansando en la habilidad de él esa es mi esperanza y sostén yo estoy descansando en la habilidad de él yo estoy descansando en la gracia de él no en lo que yo soy sino en lo que él es yo estoy descansando en su promesa porque él hizo la promesa y él juró la promesa y yo sé que tenemos vida eterna eso es correcto él descansó en eso los jóvenes hebreos dijeron él puede librarnos y si él no lo hace no nos inclinaremos ante tu imagen me gusta eso sí señor aunque él me deseche al fin del camino todo cristiano lo pudiera decir aunque él me eche a la eterna separación aún así yo le amaré aún así él es mío si en el infierno todavía yo pudiera pensar de la manera que estoy pensando ahorita todavía le amaré mientras las edades van pasando yo todavía le amaré porque algo sucedió en mi corazón algo aconteció si tuviera una vida o tuviera tres yo deseo ser como el Señor Jesucristo eso es correcto porque algo sucedió él es mi vida él vino a mí Moisés sabía cuando Moisés tenía esa responsabilidad de dos millones de gente al sacarlos de Egipto ¿cómo iba él a alimentar a esos dos millones de gente cuando a las mujeres solo llevaban cargando un poco de masa arriba de sus cabezas para hacer pan por 40 años de viaje ¿cómo los iba a alimentar? ¿cuántos niños podían nacer cada noche en un grupo de gente como esa? ¿cuántos ancianos y enfermos habría? ¿cuánta ropa iban a gastar? ¿de dónde voy a obtener la ropa? ¿con qué los voy a alimentar? yo he venido a ellos como un líder ¿cómo lo voy a poder hacer? Moisés descansó sobre esto porque Dios dijo en verdad yo estaré contigo amén ese era su consuelo en verdad yo estaré contigo eso fue todo lo que ellos necesitaron de que Moisés descansara sobre el consuelo de la promesa de Dios en verdad yo estaré contigo Moisés así que dependía de Moisés ocuparse en saber cómo ellos iban a ser alimentados ¿cómo lo va a hacer señor? Moisés no preguntó eso no es asunto niño el hacer preguntas no es asunto de ustedes el hacer preguntas nuestro asunto es creer en él y obedecerle y sentirnos conformes mientras estamos descansando en su promesa Dios así lo dijo queda concluido en una ocasión alguien me dijo hermano Brannard ¿no tiene miedo cuando suba al púlpito? ¿y es llamado a una confrontación? ¿no tiene miedo algunas veces estando parado en esa fila que hay un error? no señor no tengo miedo porque yo solemnemente descanso en su palabra yo estaré contigo cuando él me dijo eso aquella noche nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida él dijo yo estaré contigo y él ha cortado todo enemigo él ha permanecido a mi lado cuando yo no merecía que permaneciera a mi lado pero debido a que él lo prometió debido a su gracia yo he descansado solemnemente en esa palabra ¿por qué? porque él lo prometió si él lo prometió él es capaz de cumplir lo que él ha prometido eso es correcto Moisés sabía eso ¿cómo vas a cruzar el mar? Moisés dijo yo no lo sé pero él prometió que él estaría conmigo así que nunca cruce el puente hasta que usted llegue a él quédese con la palabra de Dios y Dios abrirá el camino porque él es el camino sí Moisés fue consolado por la palabra que Dios le habló miren Juan creo que nos referimos a él esta mañana no estoy seguro pero creo que nos referimos a Juan el Bautista allá en el desierto si alguien cuando él salió al dijo mira hay más de dos millones de gente en Israel hoy día ¿cómo conocerás al Mesías? ¿cómo sabrás él será un hombre común él será uno de los hijos de David ¿cómo es que él va a venir a través del linaje de David? hay miles y miles de ellos ¿cómo lo conocerás a él? ¿cómo serás capaz de presentarlo al mundo y saber que es él? él dijo yo tengo la palabra de Dios amén yo lo conoceré a él él dijo hay uno en medio de vosotros ahora amén hay uno en medio de vosotros ahora a quien ustedes no conocéis él os bautizará en Espíritu Santo y fuego ¿cómo lo conocerás a él Juan? yo estoy descansando en la palabra de Dios porque Dios estando yo en el desierto el que me dijo que fuera a bautizar en agua dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego Juan dijo él estaba parado allí pero yo no le conocía él era un hombre común estaba vestido como un hombre se miraba como un hombre él era un hombre dijo yo no le conocía pero el que me dijo en el desierto tú verás una señal y ese será el Espíritu permaneciendo sobre él él será el que lo hará Juan no tenía miedo de cometer un error porque él lo conoció amén oh como podemos entonces cometer un error cuando Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y los hombres de hoy día se están dando cuenta que ellos están negando ese poder que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia del Espíritu Santo seguro ha sido expuesto tan claramente que lo podemos ver somos consolados porque la palabra de Dios lo habló y nos dijo que estas señales seguirán a los que creen él dijo que se levantarían críticos que dirían estas cosas así que eso nos debería consolar aún más él fue consolado cuando él dijo alguien pudiera haber dicho espera un momento hay un sumo sacerdote en el otro lado sumo sacerdote o no sumo sacerdote obispo o no obispo rey o no rey ahí está Veróde sentado y Juan le dijo no te es lícito tener la mujer de Felipe y vivir con ella amén que era lo que él tenía la palabra de Dios amén no le importaba él la predicó sin compromiso él tenía la palabra ese era su consuelo Dios le dijo quien sería ese Mesías bueno mira si va a haber un Mesías no crees tú que será nuestro sumo sacerdote no crees tú que él sabría tocante a esto yo no sé tocante a eso pero Dios me dijo a mí que vería el espíritu descendiendo y permanecería sobre él él será ese amén ese será mi Mesías Juan dijo yo tengo un consuelo en mi corazón mientras espero porque conozco la promesa de Dios cuando yo lo vea a él lo conoceré y un día bajando la colina venían Lázaro y Jesús bajando la colina para hacer entró directamente al agua y Juan dijo eh aquí ahí está él ese es él todos miraron alrededor y no se podían distinguir uno del otro todos ellos se miraban igual con sus barbas y túnicas pero Juan dijo yo lo conozco porque hay una señal siguiéndole yo lo conozco ese es él he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús nunca levantó su cabeza sino que caminó directamente hacia el río para ser bautizado así es necesario que cumplamos toda justicia él sabía que era el Mesías porque en su corazón él tenía la palabra y la promesa de Dios oh como es que podemos descansar esta noche como es que cuando el doctor se aleja de la cama y dice el corazón está fallando el pulso ya no se siente la respiración está fallando él se está muriendo pero yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día aleluya seguro que si usted tiene la promesa de Dios el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente estas señales seguirán a los que creen nosotros tenemos la promesa la palabra de Dios es un consuelo para nosotros el permanecer con la palabra de Dios miren hubo todos estos grandes héroes muchos de los cuales los tengo escritos aquí pero para ahorrar tiempo sabemos que ellos fueron consolados por la palabra de Dios esto es lo que ellos hicieron ellos miraban al pasado como uno miraba al pasado para ver como el otro guardaba la palabra y era consolado y salía avante y entonces este otro miraba el pasado y veía lo que aquel había hecho así que él seguía la palabra y salía avante era consolado sabiendo que él tenía la promesa de Dios el que seguía ese él sentía el espíritu sobre él y lo sabía así que seguía la palabra de Dios y tenía consuelo que él tenía cada uno de ellos seguía la palabra de Dios ese era el consuelo oh hermano escuche ahora esto un día esa palabra fue echa carne eso es esa palabra fue echa carne en la forma de un hombre la palabra de Dios que traía consuelo fue echa un hombre aquí entre nosotros nosotros podíamos palpar la palabra de Dios con nuestras manos nosotros podíamos estrechar manos con la palabra de Dios él era la palabra en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra fue echa carne y evitó entre nosotros esa palabra de Dios fue echa carne el consolador él vivió aquí en la tierra nosotros vimos que él era la palabra él actuó como Dios él se miraba como Dios él predicó como Dios él sanó como Dios él era Dios en todo aspecto él era Dios él habló como la palabra él se miraba como la palabra él predicó como la palabra él era la palabra amén oh que consuelo ha de haber sido el sentarse al lado de él no les hubiera gustado haber hecho eso usted dice no seguro que sí hermano Brana espere un momento yo hubiera corrido a sentarme a su lado cuando él estuvo aquí en la tierra nunca hubo un hombre en la tierra que pudiera caminar en sus pisadas como él lo hizo en la tierra y decir yo soy la resurrección y la vida ante el sepulcro de Lázaro el que cree en mí aunque esté muerto vivirá oh hermanos ¿quién era ese? ¿quién era ese? ese era la palabra él era la palabra con razón él se podía parar allí y limpiar las lágrimas de sus ojos como un hombre y le podía hablar a un hombre que estaba muerto que había estado cuatro días en el sepulcro y decir Lázaro sal fuera ¿quién era ese? esa era la palabra amén esa era la palabra en acción él era la palabra esa era la palabra que vino a los profetas ese era cada uno de los profetas profetizó de él Esteban dijo en el concilio del Sanedrín ¿cuál de vuestros padres no ha perseguido a aquellos que vieron que él venía que vieron de antemano al justo que dijeron que él vendría? ¿cuál de vuestros padres no lo persiguieron? ahora ustedes han tomado al príncipe de vida crucificándole oh hermanos ustedes tomaron la palabra de vida porque él era la palabra allí estaba él la palabra estaba entre ellos ellos lo vieron caminar hacia el sepulcro del muerto ellos lo miraron de tener a la mujer de Nahín allí en el cortejo fúnebre de su único hijo un cadáver embalsamado rumbo al sepulcro pero ese cadáver se puso en contacto con la palabra a pesar de que era un cadáver él vivió aunque esté muerto vivirá un cadáver resucitó porque se puso en contacto con la palabra oh ¿qué hará cuando se ponga en contacto con esa palabra? ese es el consuelo oh en una ocasión unos hombres vieron eso un montón de galileos tal vez pescadores y ellos tenían un pobre anciano que estaba tan enfermo que ni siquiera se podía levantar de su cama y trataron ellos de llevarlo a la palabra y no pudieron y no pudieron encontrar lugar porque había muchos que tenían hambre por Dios y la casa estaba repleta la pequeña chocita una cabaña de pescadores que estaba a la orilla del río tenían unas cuantas tejas puestas en el techo y para que llegara ese hombre delante de la palabra no les importó lo que les costaría ellos hicieron una abertura en el techo estaban dispuestos a hacer cualquier cosa tan solo para que él se pusiera en contacto con la palabra y tan pronto como él la palabra vio descender el lecho dijo hijo tus pecados te son perdonados toma tu lecho y vete a casa ¿por qué? porque él estuvo en contacto con la palabra ven él la creyó miren si lo hubiera dicho pero mira yo he estado postrado aquí todos estos años yo no puedo hacer eso eso no le hubiera hecho ningún bien pero cuando él se puso en contacto con la palabra él recibió la palabra con gozo recibió la palabra yo la creo yo sé que así es yo sé que él es la palabra por lo tanto tan pronto como él hizo contacto con la palabra él levantó su lecho y se fue caminando los fariseos dijeron este hombre está blasfemando él está perdonando pecados él dijo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda ven oh hermanos ellos fallaron en ver quién era él él era la palabra qué consuelo para esos galileos cuánto le creyeron a él cuánto le amaban a él miren un día ellos le vieron a él ir al calvario le escucharon decir todavía un poco y el mundo no me verá más oh yo soy es necesario que el hijo del hombre vaya a jerusalén para ser entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y morir cómo le iban a poder soportar a ellos sus corazones estaban quebrantados ellos estaban deprimidos estaban estaban todos abatidos cómo iban a poder estar ellos sin él porque la palabra que los profetas habían hablado las palabras que los sabios y todos los grandes hombres santos allá en el pasado desde el principio del mundo habían hablado de esa palabra y allí estaba ella entre ellos pero entonces mira la promesa que él hizo no os dejaré huérfanos no os dejaré huérfanos yo rogaré al padre y os dará otro consolador el cual es el espíritu santo para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros allí está y por cuánto tiempo va a permanecer él para siempre que es entonces la palabra de Dios cuál es nuestro consuelo hoy día es cuando nosotros recibimos el bautismo del espíritu santo y el poder del Dios viviente está viviendo dentro de nosotros y es con la palabra del Dios viviente con la que nosotros permanecemos firmes esa palabra que se hizo carne y evitó entre nosotros ahora esa misma palabra que fue hecha carne y evitó entre nosotros ha llegado a ser nuestra carne él mora con vosotros ahorita y es con la palabra del Dios viviente con la que nosotros permanecemos firmes esa palabra que se hizo carne y evitó entre nosotros ahora esa misma palabra que fue hecha carne y evitó entre nosotros, ha llegado a ser nuestra carne. Él mora con vosotros ahorita, pero Él estará en vosotros. Ahora, esa misma palabra que el profeta habló, esa misma palabra que fue hecha carne, esa misma palabra mora dentro de la iglesia. Por lo tanto, si nosotros no comprometemos esa palabra y permanecemos con ella, si nosotros no la comprometemos, esa misma palabra viviendo dentro de ustedes producirá la misma cosa que ella produjo cuando Él fue hecho carne. Porque la carne de ustedes la contiene. Esa es la razón que las visiones pueden atravesar la barrera del sonido. Esa es la razón que una visión puede atravesar las barreras del tiempo. Y decir, así dice el Señor, será así y así. Y de esa manera es, ¿qué es? Es la palabra proviniendo de un espíritu. Ustedes no me ven a mí. Ustedes ven mi cuerpo. Ustedes no me ven a mí. Yo no los veo a ustedes, porque yo solamente veo el cuerpo de ustedes. Esta es mi mano. Pero ¿quién soy yo a quien la mano pertenece? Este es mi cuerpo. Pero ¿quién soy yo? Soy un espíritu. Y si yo he nacido de nuevo, si ustedes han nacido de nuevo, es el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios viviendo dentro de nosotros. Y si nosotros comprometemos esta palabra y decimos que tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos reclamar tener el Espíritu de Dios? Pues el Espíritu de Dios testifica de su propia palabra. Él nunca se apartará ni una pulgada de ella, no importa lo que digan las denominaciones. ¿Cómo se va a apartar el de ella cuando ella es su propia palabra? La promesa, yo estaré con ustedes, el Consolador. Él dijo, yo enviaré al Consolador. Y ellos se reunieron en la posento alto y esperaron allí hasta el día de Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo vino, exactamente lo que la palabra dijo que Él haría. Él hizo exactamente lo que Dios dijo que Él haría. En Isaías 28, es decir, 28, 18, o sí, creo que es Isaías 28, 18 y 19, dice, mandato tras mandato, renglón tras renglón tras renglón, un poquito allí y otro poquito allá, retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Eso es lo que Él dijo que haría. Pablo se refirió a ello en las epístolas. En lenguas extrañas, Él hablaría al pueblo. Y cuando el Espíritu Santo vino, vino exactamente de acuerdo a la palabra. ¡Gloria! Y cuando Él venga otra vez, y cuando entre a una iglesia que ha nacido de nuevo, vendrá con el poder y la demostración de su ser. ¡Aleluya! La palabra de Dios, el Consolador, dentro de nosotros, manifestando la cosa exacta. Recientemente, estaba hablando con un sacerdote. Él dijo, bueno, tú solo eres otro maestro de la Biblia. Dijo, tú solo te quedas con la Biblia. Dijo, esa es la historia de la iglesia católica. Yo dije, ¿entonces ustedes hoy día reclaman ser más poderosos? Él dijo, seguro que sí. Nosotros cambiamos lo que queremos. ¿Ve usted? Porque lo hacemos por medio de una iglesia, por medio de la autoridad dada a la iglesia. Yo dije, algo sucedió entonces, porque en los días primitivos, ustedes tenían señales y prodigios y milagros, mostrando que el Espíritu Santo estaba con ustedes. La iglesia católica primitiva habló en lenguas. La iglesia católica primitiva profetizó. Ellos tenían profetas. La iglesia católica primitiva hizo todos estos milagros. Ellos sanaron a los enfermos, resucitaron a los muertos. Ellos gritaron, gritaron la voz en cuello. Ellos actuaron como maniáticos. Ellos danzaron en el espíritu. A ellos les llamaron locos. Pero ustedes, católicos, se han vuelto muy almidonados hoy día. Ven, han entrado a la nueva tendencia. Es tiempo entonces de que la iglesia católica regrese a donde ella empezó. Aquellos días, cuando ustedes caminaban con Jesús de Nazaret, y la palabra fue chacarne. Ven ustedes, ustedes tienen allí un montón de sacerdotes y papas y cosas ahí que han cambiado esa palabra y la han pervertido y no hay más poder en la iglesia. Ella es solo una organización como la metodista, bautista, presbiteriana y pentecostal. Es la misma cosa. Es una organización. Apartémonos de la organización. No se encierren ustedes mismos en las celdas de alguna organización. como en un sótano en alguna parte de incredulidad para negar la palabra de Dios. A mí no me importa lo que algún obispo o alguien más diga. Dejen que la palabra entre en ustedes se haga carne por el poder del Espíritu Santo y tome control de la carne de ustedes y los controle a ustedes que testifique por medio de ustedes las obras y los grandes poderes del Dios viviente. Eso es correcto. No importa lo que las iglesias digan. Esas denominaciones únicamente los ponen a ustedes en el sótano y ustedes son privados de la bendita luz del sol. Yo sé que eso es la verdad. ¿Quieren ustedes permanecer en el sótano? Nadie quiere permanecer allí. No se metan en ese sótano. Salgan a la luz del sol. Salgan ustedes a donde está la palabra en donde ustedes puedan tomar la palabra y creer la palabra y la palabra se manifestará ella misma a ustedes y se manifestará ella misma por medio de ustedes. Él manifiesta su palabra trayéndola a suceder. Si nosotros esperamos que Dios cumpla su palabra si esperamos que Dios haga por nosotros las cosas que estamos pidiendo nunca seremos capaces de hacerlas hasta que regresemos y obedezcamos lo que Dios dijo que hiciéramos. Nosotros tenemos que regresar a donde lo dejamos. Nosotros tenemos que regresar a Pentecostés. Tenemos que regresar al Consolador. Tenemos que regresar al Espíritu Santo el cual es nuestro consuelo. Y cuando el Espíritu Santo venga Él no negará ninguna palabra que le haya dicho. Él se quedará exactamente con esa palabra porque Él es la palabra. Amén. Con razón a Fanny Crosby la cieguita que nunca había visto la luz del día le preguntaron qué pensaba ella de Cristo. Ella dijo tú eres el torrente de todo mi consuelo. más que vida para mí ¿a quién tengo yo en la tierra aparte de Él? ¿o a quién en el cielo sino a ti? El Consolador está aquí. El Consolador ha venido. Oh, dispersa las nuevas donde quiera que el hombre se encuentre el Consolador ha venido. ¿Qué es? La palabra de Dios anclada en su carne que les da a ustedes vida eterna que les da a ustedes el poder de la resurrección para sacarlos de las cosas del mundo de tradiciones ciegas de hombre para caminar en la luz del sol de la salud de Dios. Eso es lo que hace el Consolador. Él los eleva de esa condición del sótano. Él los eleva a ustedes a la presencia de Dios y les da una experiencia con Dios para que ustedes puedan exclamar como Job de antaño yo sé que mi Redentor vive. Entonces si nosotros vemos su palabra y rehusamos andar en la luz como Él está en la luz entonces nuestro compañerismo con Dios está interrumpido pero cuando vemos la luz y andamos en la luz como Él está en la luz tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado en un momento vamos a partir ese pan ese pan el cual representa esa palabra nunca lo olviden ustedes el consuelo el torrente de todo mi consuelo el torrente de mi consuelo esta noche es que yo sé que Dios cumple su palabra yo sé que algo me sucedió yo sé que he pasado de muerte a vida yo sé que yo guardo sus mandamientos si yo si me amáis guardad mis mandamientos dijo Él si me amáis haz lo que yo te mando que hagas que toda palabra de hombre sea mentira mas la mía sea veraz no sigan lo que el hombre dijo sigan lo que Dios dice y allí ustedes encuentran al Consolador y el consuelo les trae a ustedes la satisfacción de saber que es así dice el Señor inclinemos nuestros rostros grande y poderoso Jehová como dijo Fanny Crosby a quien cité hace unos momentos dijo tú eres el torrente de todo mi consuelo verdaderamente Señor yo me uno con ella esta noche con esta iglesita en decir tú eres el torrente de todo mi consuelo tengo en mis manos unos pañuelos de los enfermos Señor van a aquellos que están afligidos yo pido Padre que tú los sanes tú eres la palabra y la palabra viene entre nosotros la palabra mora dentro de nosotros no os dejaré huérfanos vendré otra vez todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo como te damos las gracias por eso Señor de ver tu poder descender y entrar en la vida de un un pecador entrar en una mujer miserable en una mujer que cruzó la línea de la moral de moral a inmoral en un joven que pasó de la decencia a un estado de embriaguez de fumador de cigarrillos entrar en una mujer que se ha vuelto inmoral en sí con un espíritu que se ha vestido con ropas inmorales para mostrarse así delante del hombre el ver esa mujer elevarse y llegar a ser una dama el ver a ese joven hacer a un lado esos cigarrillos y la embriaguez dar un paso hacia adelante y llegar a ser un santo de Dios un predicador en el púlpito Señor Dios sabemos que tu gran poder puede hacer todas las cosas el ver a un hombre que es solo una sombra de un hombre acostado allí comido por el cáncer muriendo ese hombre ciego parado allá verlos a ellos regresar a vida y vivir oh esa palabra del Dios viviente como te damos las gracias tu eres el torrente de todo nuestro consuelo yo estoy tan contento en esta noche que el consolador ha venido con una promesa yo estaré con vosotros para siempre y el gran apóstol al que se le fueron dadas las llaves del reino dijo en ese día de Pentecostés para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare entonces sabemos que viene ese mismo consolador y sabemos que el es nuestro salvador esta noche porque el mismo se muestra que está entre nosotros al igual que lo hizo en aquel entonces así es como lo conocemos porque el cree y obra de acuerdo a toda palabra que el habló que el no se puede retractar porque el es Dios te damos las gracias por eso Padre yo pido que tu consueles todo corazón aquí en esta noche consuela esa gente dale de tu espíritu sana a los enfermos y a los afligidos oh toma esa mujer deprimida ese hombre deprimido joven o jovencita y que ellos aparten su mirada en esta noche de sus pecados que ellos aparten su mirada de las cosas del mundo a Jesús quien prometió que el estaría dentro de nosotros y las obras que el hizo nosotros también las haríamos porque el vendría en la forma del Espíritu Santo para siempre ser el consolador morador que esté con nosotros Padre concede esas bendiciones sana a los enfermos otra vez pido Padre muchos de ellos están afligidos y necesitados ahora nos vamos a acercar a la mesa de comunión para tomar esos mandamientos que se nos dejaron una ordenanza hace de esto hasta que Él regrese estamos agradecidos por estas cosas Padre y pedimos en el nombre de Jesús que si hay una persona débil entre nosotros esta noche que venga a esta mesa de comunión Señor yo puedo ver a mi madre anciana temblorosa caminando allí por el pasillo la última vez que ella estuvo aquí para participar de la santa cena como sus manitas temblorosas y envejecidas temblaron sobre el plato parado aquí yo la miré derramando lágrimas en mi corazón pero en esta noche allá está ella postrada con su rostro hacia el calvario oh Dios cuán agradecido estoy tú dijiste el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero Señor esa es la palabra por eso es que yo me puedo parar y decir yo creo a Dios ahora padre comprendemos que cuando esto primero fue ordenado allá en el desierto y allá en Egipto el cordero pascual fue sacrificado ellos peregrinaron por 40 años y no hubo ni uno débil entre los dos millones que salieron tú los guardaste en salud mientras ellos tomaban la pascua oh Dios sana toda persona enferma que venga aquí al frente concédelo Señor salva a todo pecador y llena a todo creyente con el Espíritu Santo y que el Consolador more hasta que él se ha hecho carne entre nosotros otra vez en la persona de Jesucristo porque lo pedimos en su nombre amén yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz lo aman ustedes a él cerremos nuestros ojos levantemos nuestras manos y cantemos la de nuestro corazón yo le amo yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz miren sentado a su lado está un soldado que viaja un hermano o una hermana que van por el camino ellos van peregrinando por el mismo camino por el que ustedes van ellos aman al que ustedes aman mientras cantamos esta yo le amo que sea un testimonio estrechen la mano de alguien que esté alrededor de ustedes mientras la cantamos otra vez solo adórenle ven yo amo hacer esto después de un mensaje Pablo dijo si canto cantaré en el espíritu estrechen la mano de alguien extiéndanle la mano y díganle Dios lo bendiga yo le amo yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación mi salvación allá en la cruz Dios lo bendiga oh yo le amo oh yo le amo cántenla ahora en el espíritu yo le amo y me compró porque él a mí me amó a mí me amó y me compró mi salvación mi salvación allá en la cruz todos juntos todos juntos ahora con nuestros rostros inclinados Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén oh Dios eterno autor de la vida y dador de toda buena dádiva santifica nuestros corazones impuros Señor que venga el ángel del altar con las tenazas y con el carbón encendido y toque nuestros labios y nuestros corazones y purifique nuestros pensamientos y nuestras mentes y nuestras almas para que cuando tomemos este pan que lo hagamos en memoria de nuestro Señor porque escrito está cualquiera que comiere o bebiere indignamente será culpable oh Dios que no seamos condenados con el mundo sino que seamos santificados y separados del mundo para que podamos ser luces brillantes a medida que la palabra de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas úsanos como tu siervo Señor úsanos a todos nosotros porque lo pedimos en el nombre de Jesús Amén ahora para aquellos que quizás se tienen que ir y que tienen largas distancias que manejar los despediremos y entonces pasaremos directamente a la Santa Cena de inmediato para aquellos quienes se quieran quedar y tomar la Santa Cena con nosotros pero si ustedes se tienen que ir sé que son de acuerdo a mi reloj las 9 y 35 probablemente serán las 10 para cuando terminemos la Santa Cena y luego inmediatamente después de eso pasaremos al lavamiento de pies y si ustedes se quieren quedar y participar de esto con nosotros estaremos muy contentos de que estén con nosotros gracias otra vez por todo lo que ustedes han significado para el reino de Dios y para mi y para los míos Dios siempre sea con ustedes le quiero dar las gracias a ese vaquerito un muchachito de este tamaño que traía puesto un sombrerito vaquero y que esta mañana se acercó a mi y me dio una billetera una cartera con mi nombre grabado en ella reverendo William Branham y un regalito no sé quién es ese muchachito yo estaba tan desalentado esta mañana que olvidé darle las gracias al muchachito pero te doy las gracias hijito y Billy me dijo que mucha gente de aquí le dieron regalitos para que me los diera a mí Billy me los dará así que muchísimas gracias Dios siempre los bendiga ricamente recuerden esto en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis Dios siempre los bendiga es mi petición y si ustedes se tienen que ir ahorita bueno les deseamos lo mejor de Dios y si ustedes se pueden quedar con nosotros estaremos contentos de que estén con nosotros ahora pongámonos de pie y cantemos una estrofa de Jesús el nombre invoca y entonces aquellos que se tienen que ir serán despedidos en oración inmediatamente después de eso de Jesús el nombre invoca búscale con vivo afán dulce hará tu amarga copa tus pesares cesarán suave luz manantial de esperanza fe y amor sumo bien celestial es Jesús el salvador cantaremos una estrofa más y luego le voy a pedir a un ministro que lo conocí hace tiempo atrás creo que él es griego no recuerdo su nombre en estos momentos hermano él está aquí aquí con nosotros en esta noche estamos contentos de que esté con nosotros creo que él es estudiante de algún colegio creo que lo conocí no hace mucho tiempo un hermano verdaderamente sincero tratando de ocuparse en su salvación con temor y temblor él es originario de Grecia él habla ese idioma con fluidez y así que estamos contentos de que esté el hermano con nosotros esta noche creo que usted viene de Oregón o California o Los Ángeles estamos contentos de que esté con nosotros ahora vamos a cantar una estrofa más para dar la oportunidad que se calme y luego nos despedirá en oración por favor mi hermano muy bien inclinados a su nombre caer postrados a sus pies le coronaremos rey de reyes al terminar nuestra jornada no será eso maravilloso suave luz suave luz manantial de esperanza fe y amor sumo bien celestial es Jesús el salvador inclinemos nuestros rostros ahora muy bien hermano como enara la 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 goza Gracias por ver el video